Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me uno a todos los santos del cielo, a todos los justos que hay en la tierra. Me uno a ti, Jesús mío, para alabar dignamente a tu Madre Santísima, y alabarte en ella y por ella. Renuncio a todas las distracciones que me sobrevengan durante este Santo Rosario. Te ofrecemos, Virgen Santísima, este credo, para honrar tu fe y pedirte que nos permitas participar de esa misma fe. Te ofrecemos, Señor, este Padre nuestro, para adorarte a tu unidad y reconocerte como primer principio y fin último de todas las cosas. Te ofrecemos, Santísima Trinidad, estas Avemarías, para agradecerte todas las gracias que diste a María Santísima, y las que nos concediste y concedes por intercesión suya. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, la Eucaristía, Jesús, la Eucaristía, Jesús, la Eucaristía. Jesús, la Eucaristía. Jesús, la Eucaristía. Jesús, la Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su sangre, su presencia viva. Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su santísima cabeza por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Cristo vence, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para que con tus Santos y ángeles, te alabe y te Bendiga, por los siglos de los Siglos, amén Yo quiero Señor Ser adorador Y adorarte En espíritu Y adorarte En verdad Yo quiero Señor Ser adorador Ser adorador Y adorarte En espíritu Y adorarte En espíritu Padre eterno Te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que brotó de su santísimo hombro Por las siguientes intenciones Cristo vence Cristo vence Cristo reina Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra Me empaña Me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence Cristo reina Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra Me empaña Me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence Cristo reina Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra Me empaña Me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence Cristo reina Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra Me empaña Me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me parte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para que con tus Santos y ángeles, te alabe y te Bendiga, por los siglos de los Siglos, amén Padre eterno, te ofrezco la Santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de la llaga De su Santísima espalda, por las Siguientes intenciones Cristo vence, Cristo reina Cristo impera, y la Santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Alma de Cristo, santifica Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para que con tus Santos y ángeles, te alabe y te Bendiga, por los siglos de los Siglos, amén Padre eterno, te ofrezco la santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo Que brotó de su santísima mano Derecha, por las siguientes Intenciones Cristo vence, Cristo reina Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su santísima mano izquierda por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de sus santísimos pies por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifica, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su santísimo costado por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpie y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empaña, me limpia y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Por las intenciones del Santo Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigua. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los que han perdido la fe, la esperanza y el camino de la salvación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Letanías a la preciosa sangre de Cristo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sangre de Cristo, el Unigénito del Padre Eterno. Sangre de Cristo, Verbo del Dios Encarnado. Sangre de Cristo, del Testamento Nuevo y Eterno. Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra en la agonía. Sangre de Cristo, vertida copiosamente en la flagelación. Sangre de Cristo, brotada en la coronación de espinas. Sangre de Cristo, derramada en la cruz. Sangre de Cristo, prenda de nuestra salvación. Sangre de Cristo, precisa para el perdón. Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrigerio de las almas. Sangre de Cristo, manantial de misericordia. Sangre de Cristo, vencedora de los espíritus malignos. Sangre de Cristo, que das valor a los mártires. Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores. Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes. Sangre de Cristo, socorro en el peligro. Sangre de Cristo, alivio de los afligidos. Sangre de Cristo, solace en las penas. Sangre de Cristo, esperanza del penitente. Sangre de Cristo, consuelo del moribundo. Sangre de Cristo, paz y ternura para los corazones. Sangre de Cristo, promesa de vida eterna. Sangre de Cristo, que libras a las almas del purgatorio. Sangre de Cristo, acreedora de todo honor y gloria. Cordero de Dios, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, nos has redimido en tu sangre, y nos hiciste reino de nuestro Dios. Señor Dios todopoderoso, que para gloria tuya y salvación de los hombres, constituiste a Cristo sumo sacerdote, concede al pueblo cristiano adquirido para ti, por la sangre preciosa de tu Hijo, recibir en la Eucaristía memorial del Señor, el fruto de la pasión y resurrección de Cristo, que vive y reina contigo. Amén. Amén. Amén.